El pueblo cienfueguero rindió tributo al comandante en jefe en una noche donde la cultura fue el centro. Temas del movimiento de la nueva trova condujeron una noche donde se realizó un recorrido por la historia, donde se reunieron los agradecidos para recordar a quien construyó los cimientos fuertes de este país, porque la muerte no es verdad cuando se cumple bien con la obra de la vida. A seis años de su desaparición física se recordó su acción y pensamiento en todas las esferas. Es así que recibieron reconocimientos trabajadores de Texa, Acueducto y Alcantarillado, la ECOIN 12 y otros que dieron el paso al frente durante la recuperación de la hermana provincia de Pinar del Río, siendo continuadores del legado de solidaridad. Desde el recuerdo de los cienfuegueros que lo conocieron, la gala resaltó además el humanismo de un hombre que trascendió su tiempo. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.